Se acerca otra ola de reestructuración en la banca, ahora la nacionalizada... ...que se podría saldar con el despido en toda España de hasta 15.000 trabajadores. 1.500 de ellos pertenecerían a Caja España Duero, entidad que busca la fusión con Unicaja. Por ello, alrededor de medio centenar de trabajadores de la banca han protestado en León... ...para evitar un conflicto laboral en el sector. La banca está sufriendo, este sector, está sufriendo un despido continuo desde que empezó la crisis del 2008... ...y para el 2013 se prevé que vaya a haber muchos más despidos, mientras sus señores directivos... ...se marchan con indemnizaciones millonarias a costa de todo el dinero público español... ...y a costa de los salarios de los trabajadores que están en la banca. Todo ello a pesar de que los bancos prevén contar próximamente con beneficios, por ello... ...los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSICA y la Unión de Empleados de Ahorro han iniciado estas protestas. Se pretende que la reestructuración no conlleve despidos y que no se realice en un periodo corto de tiempo. Las entidades han declarado que ya el año que viene van a tener beneficios millonarios... ...y entendemos que parte de esos beneficios tienen que ir para las salidas no traumáticas de la plantilla. Los sindicatos consideran que seis meses es un plazo demasiado breve. Piden a los bancos que no realicen el proceso con prisas y que se abra una vía de negociación... ...con los representantes de los trabajadores para que en 2013 no se produzca una sangría... ...de despidos en los bancos, especialmente en Caja España Duero.